Yo he venido aquí para casarme contigo y te juro que si no me hubieras gustado ya estaría lejos de aquí. Pero es que no hay en el mundo más que Jake. No hay padres, no hay sociedad, no hay conciencia, no hay Dios. No hay en la cristiandad pueblo más ilustre que el nuestro. No estoy hablando de las personas de esta casa, pero sospecho que en esta ciudad está mi enemigo. Aborrezco a mi madre. Señor José, es una persona de grandes prendas, no puede ser perfecto. Mañana saldré a la calle y a todo el que pase le diré amo. Te niego a mi hija, te la niego. Pues yo la tomaré, no tomo más que lo que es. Por ti no me importa morir. Tú no estás enferma, Rosario, tú no estás enferma. No pensaba yo que una pobre lugareña como mi hija inspirase pasiones tan volcánicas. ¿De quién es la culpa? Mía o de usted. Mi hija no puede ser condenada al infierno en vida, porque infierno es la unión contigo. Rosario será mi esposa. Rosario será mi esposa. Mía o de usted. Gracias por ver el video.